Finalmente Yalicha Aparicio rompió el silencio tras la polémica creada por actores que no la consideran como actriz y critican. Su nominación al premio Oscar por la película Roma, de Alfonso Cuarón. La actriz oaxaqueña afirmó este sábado que está orgullosa de sus raíces indígenas, después de que Sergio Goidi se refirió a ella con insultos racistas, es una pinche India. Estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de Las palabras aseguró Yalicha en un comunicado, quien se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un Oscar como mejor actriz. Así fue el increíble encuentro de Yalicha Aparicio con el príncipe William el viernes se divulgaron videos en Twitter en los que se escucha al actor mexicano de 60 años criticando a la comunidad cinematográfica por haber nominado a una pinche India, que dice, sí señora, no señora, Goidi se disculpó rápidamente por sus comentarios, lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalicha, que se merece eso, su nominación al Oscar, y mucho más, dijo. Para mí es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar, agregó, pero las declaraciones de Goiri no han sido los únicos ataques que se han desvelado en público. Yalicha puede interpretar el papel que se le pegue la gana a Cuaron también en la semana se dio a conocer que existe un supuesto chat que actrices contra Yalicha Aparicio para evitar su nominación a los premios Ariel. Pero a pesar de todas las críticas entre la comunidad de actores del país, la actriz oaxaqueña sigue avante y cosechando buenas críticas del ámbito internacional. Con información de Ruters, lee también.